Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El exitoso y apuesto actor Kahn Yaman llama la atención no solo por su actuación en el escenario y la pantalla, sino también por sus proyectos sociales para la sociedad y su uso de las redes sociales. A pesar de su corta edad, Yaman no solo se centra en su carrera como actor, sino que también actúa con responsabilidades sociales en mente y emprende muchos proyectos que afectarán las vidas de niños y jóvenes. Los proyectos sociales iniciados por Kahn Yaman para niños demuestran que él no es solo un actor sino también una parte importante de la sociedad. Los proyectos que se centran en la educación y el bienestar de los niños ayudan a los jóvenes a mirar hacia el futuro con más esperanza. Estos proyectos incluyen estudios en áreas como programas de educación preescolar, acceso de los niños a actividades deportivas y artísticas y garantía de igualdad de oportunidades en la educación. Sin embargo, la influencia de Kahn Yaman en los proyectos sociales crea un gran impacto no solo en la práctica sino también a través de las plataformas de redes sociales. El actor utiliza activamente plataformas como Instagram y Twitter, en las que cuenta con millones de seguidores, para crear conciencia sobre temas sociales y concienciar a sus seguidores sobre estos temas. Con frecuencia comparte publicaciones sobre temas como los derechos de los niños, la educación y la igualdad de género, llamando la atención sobre estos importantes temas y pidiendo apoyo. La actividad de Kahn Yaman en las redes sociales es apreciada no solo porque se utiliza para aumentar su popularidad, sino también porque se utiliza para proporcionar beneficios sociales. No solo la carrera del actor, sino también sus contribuciones a la sociedad lo hacen más valioso a los ojos de sus fans. Esta situación también contribuye a aumentar la conciencia de responsabilidad social de los jóvenes aficionados. Kahn Yaman se ha convertido en un nombre destacado no solo por su carrera como actor, sino también por sus proyectos sociales para la sociedad y su uso efectivo de las redes sociales. Con sus exitosos proyectos y sus actividades de sensibilización en las redes sociales, va camino de convertirse en un modelo a seguir no solo en la pantalla sino también en la vida real. El famoso actor Kahn Yaman se hace un nombre no solo por su carrera sino también por sus contribuciones a la sociedad. Yaman, que se destaca por sus luchas especialmente en favor de los jóvenes y los niños, toca las vidas de los jóvenes y los niños con los centros de rehabilitación que ha establecido en muchos países. Recientemente, las visitas del famoso actor a los centros de rehabilitación que abrió en el extranjero y en Turquía han llegado como una bomba a la agenda. Durante estas visitas, Kahn Yaman toca la vida de jóvenes y niños no solo como una celebridad sino también como una persona con responsabilidad social. Al pasar tiempo a solas con jóvenes y niños durante sus visitas, Yaman hace todo lo posible para tener un impacto positivo en sus vidas. Se agradece esta acción de Kahn Yaman, que moraliza y apoya a jóvenes y niños durante sus visitas a los centros de rehabilitación e intenta dar un toque positivo a sus vidas. Es de gran importancia que Yaman, considerado un ídolo especialmente entre los jóvenes, de ejemplo a los jóvenes y los motive con tales visitas. Las visitas de Kahn Yaman a los centros de rehabilitación no solo alegran a los fans de un nombre famoso, sino que también crean conciencia en la sociedad. Estas visitas enfatizan que los jóvenes y los niños son parte de la sociedad y que también necesitan amor y atención. Además, se recuerda una vez más la importancia y necesidad de este tipo de centros. La lucha de Kahn Yaman por los jóvenes y los niños juega un papel importante no solo en el escenario y las pantallas, sino también en la vida real. Estas acciones del actor con conciencia de responsabilidad social lo convierten en un nombre aún más valioso a los ojos de sus fans. El famoso actor Kahn Yaman abordó un tema notable en su última publicación en las redes sociales, y llamó la atención sobre el síndrome de Ikikomori. Con este post, arrojó luz sobre los efectos de este trastorno, del que muchos de nosotros quizás nunca hayamos oído hablar antes, en los jóvenes. El síndrome de Ikikomori es una condición históricamente descrita como ligada a la cultura japonesa. Este síndrome se define generalmente como el excesivo autoaislamiento de los adultos jóvenes o adolescentes, su desapego de la vida social y su evitación del contacto con el mundo exterior. El hecho de que Kahn Yaman llame la atención sobre este tema es importante, ya que muestra cuánto trauma puede causar este síndrome en los jóvenes. Con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales, el famoso actor enfatiza los factores psicológicos y sociales que subyacen al síndrome de Ikikomori, y trata de crear conciencia sobre cómo los jóvenes pueden afrontar esta situación. Publicaciones tan sensibles demuestran que él no solo es parte de su carrera, sino que también asume una responsabilidad social. Este post de Kahn Yaman pretende concienciar a los jóvenes sobre la existencia y los efectos del síndrome de Ikikomori. Se cree que estos trastornos psicológicos pueden ser más comunes, especialmente durante el periodo de pandemia, con el aumento del aislamiento a largo plazo y la digitalización. Por lo tanto, la publicación del famoso actor sobre este tema puede hacer que los jóvenes y la sociedad sean más sensibles a este tipo de problemas. En conclusión, la publicación de Kahn Yaman en las redes sociales llamando la atención sobre el síndrome de Ikikomori muestra que él actúa no solo como la voz de una celebridad, sino también como un individuo socialmente responsable. Un intercambio tan sensible puede contribuir positivamente a la salud psicológica de los jóvenes y de la sociedad y aumentar la conciencia social. El famoso actor Kahn Yaman sigue saliendo a la luz con las dificultades que vivió en su juventud. Acusaciones recientes sugieren que Yaman luchó contra trastornos como el trastorno de ansiedad durante su juventud. Estas acusaciones también revelan las diversas dificultades que ha atravesado el joven actor en su vida. Los trastornos psicológicos como los trastornos de ansiedad suelen ocupar un lugar importante en la vida de los adolescentes y adultos jóvenes. Hacer frente a estos trastornos requiere un gran desafío no solo para los propios individuos, sino también para las familias. Las madres y los padres tienen un papel importante en el apoyo a la salud psicológica de sus hijos, ayudándolos y garantizando que reciban ayuda profesional cuando sea necesario. Las acusaciones de que Kahn Yaman luchó contra ese trastorno durante su juventud subrayan las dificultades que experimentó en su vida. Lidiar con este tipo de trastornos no es fácil para todos y es importante obtener apoyo. En particular, las familias tienen la gran responsabilidad de comprender y apoyar las necesidades emocionales y psicológicas de sus hijos. Las afirmaciones de que Kahn Yaman luchó con tales dificultades durante su juventud también invitan a la reflexión sobre los hechos detrás de los éxitos de su vida. También puede ser una fuente de inspiración para alguien que enfrenta tales desafíos para desarrollar un carácter fuerte y lograr un éxito significativo en su vida. Las acusaciones de que Kahn Yaman luchó contra trastornos como el trastorno de ansiedad durante su juventud pueden generar conciencia sobre la salud psicológica de las familias y los jóvenes. Crear conciencia sobre la importancia de recibir apoyo para hacer frente a estos trastornos y el papel de las familias puede ser un paso importante para la salud psicológica general de la sociedad. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.